Porque la inspiración De nada valió, de nada sirvió Este gran amor que te lo di De nada valió, de nada sirvió Este gran amor que te lo di Entre besos y abrazos Ay que gratos momentos Que juntos pasamos en el amor Entre besos y abrazos Ay que gratos momentos Que juntos pasamos en el amor Pero ahora ya todo es complicado Este amor ya se ha marchitado Pero ahora ya todo es complicado Este amor ya se ha marchitado Hoy quería que este amor fuera para siempre Y en el bar de dos a un cielo de pasión Y en mi mente solo quedan Los recuerdos Y en mi alma una triste soledad Pero ahora ya todo es complicado Este amor ya se ha marchitado Pero ahora ya todo es complicado Este amor ya se ha marchitado Mi amor Mi amor No sabes cuánto te extraño Vuelve por favor Antón el guerrero Necesita los saltos Seguro Seguro De nada De nada De nada De nada De nada sirvió Este gran amor Que te lo di De nada De nada sirvió Este gran amor Que te lo di Entre besos y abrazos Ay que gratos momentos Que juntos pasamos en el amor Entre besos y abrazos Hay que gratos momentos Que juntos pasamos en el amor Pero ahora ya todo es complicado Este amor ya se ha marchitado Pero ahora ya todo es complicado Este amor ya se ha marchitado Hoy quería que este amor fuera para siempre Y elevarnos Y elevarnos a un cielo de pasión Y en mi mente solo quedan los recuerdos Y en mi alma una triste soledad Pero ahora ya todo es complicado Este amor ya se ha marchitado Pero ahora ya todo es complicado Este amor ya se ha marchitado El amor ya se ha marchitado Duero y calma Esta sed de amor Es en ti No puede vivir No puede vivir No puede vivir No puede vivir Por favor No puede vivir